Yo soy de tierra caliente Este es mi más grande orgullo Como anda el águila real Siempre me quedan solito como anda el águila real Y este es un gran salto para que antes iba de ver Me gusta haber probado los parquearracos dolar Yo también fui magrillo antes con ellos dolar Para subir las andras siempre me sobran No me vas a estafar yo parte de su barbada Las águilas andaslas las son recasen barbadas Para que les digo que soy mi nombre no es nada Soñen del grito de conocí De la llena grito de paz Me gusta haber probado los parquearracos La llena UF No me dejaron solo, no más porque es mi mano No más manchaba en el palo y conmigo se escudaba A los mal agradecidos que de mí se mantenía Las que me guardieron la mano, que les daba su vida Que piensan que conmigo podrán llegar hasta arriba Que ponen de su cabeza para la deslizarte Cuando me trajo mi madre, la mina va y me resale Y no necesitan a voler Como haciendo, como haciendo, como haciendo Los temas, las amigas, las amigas